No, si es que aquí lo peor de todo esto es que cuando se puede hacer una leve crítica o se puede hacer un análisis, al final nosotros somos analistas, somos comentaristas, no somos, por lo menos yo no lo soy, no soy propagandista de nada y nos tenemos que dedicar un poco a analizar la actualidad, a ver los elementos que hay y pues a ponerlos sobre la mesa. Claro, si usted dice alguna cosa que sea mínimamente diferente a la versión, digamos, más extendida, entonces puede parecer que estaba a favor de Putin y no, miren ustedes, Putin es lo que es, es un autócrata, es un... Esto es una información que ha salido publicada y la leemos. Es un tirano y no queremos defender a Putin para nada porque ya sabemos lo que es Putin, por tanto tiene que dar perfectamente bien sentado lo que decimos con relación a ese asunto. Dicho esto, claro, este informe de Polaris que se suma al que me parecía que era más importante todavía el de la RAN Corporation porque trabajan para el Pentágono y porque es gente que forman un lobby de presión muy, muy potente y que tienen a su disposición un presupuesto muy grande pagado por la administración norteamericana. Y eso lo decían con muchísima claridad, es decir, aquí de lo que se trataba, o sea, el objetivo en último término es, primero, que la Unión Europea y Rusia no formen ningún bloque de nada, es decir, que estén separados a ser posible. Eso es lo que decía el Arrasco. Sí, es decir, que todos estos trasiegos que había de gas, de energía y no sé cuántos hay que cortar con ello. En segundo lugar, Rusia tan grande y con tantas materias primas, gas, petróleo y todo esto que tiene, pues como que no es interesante, para Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y para los extraocianos en los Estados Unidos, ahora el señor Blinke y la señora Nuland, pero en el pasado, por ejemplo, por el señor, bueno, algunos de los más directos asesores de George Bush en la guerra de Irak, ¿no? Entonces, Rusia es muy grande, tiene demasiado poder, tiene demasiadas materias primas, tiene demasiada energía y es mucho mejor que esté dividida y que esté compartimentada, como ocurrió con Yugoslavia, en diferentes repúblicas, porque así de esa manera, efectivamente, Occidente la pueda controlar y se pueda hacer lo mismo que se hizo en su día con la Unión Soviética. Se desgajan los diferentes países y se van metiendo todos en la OTAN y al final el que manda es Estados Unidos, que es lo que pretenden los extraocianos. Lo que dicen es que a toda costa lo que tenemos que hacer es que Estados Unidos siga siendo el que tenga el poder a nivel mundial y para eso, pues efectivamente, esta operación con Rusia parecía que era necesaria.